Si esta canción no hubiese existido en la composición de Rafa Manjarré o en la voz de Rafa Lorozco y yo estuviese cantando reggaetón o otra vaina Cuando decidas el día que bien lo tengas Más del tiempo que te parezca bien Cuando hay más lucha o en este caso espera Más meritorio el triunfo debe ser Más claramente yo quiero que comprendas Que solo impera negra tu decisión Y que yo pueda ser tu enamorado eterno Sin que te comprometas hasta no querernos Y si jamás me aceptas pues tu amiga soy Eso si no me pidas que te mire una amiga que no lo puede ser No se trata de un verso que se hace en un momento y se vuelve a deshacer Que no es una pulsera que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada que tú puedes colgarla si te parece bien Que es lo que siente un hombre Que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Ay, la exponencia tuya me enamora más Y esa charla que denota madurez Que somete a un hombre porque la verdad Que cuando tú haces mal Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Perdona entonces que a veces yo me encerra Y posesiva me he mostrado quizás Tus atributos me tienen convencida Que con sigilo a ti podría llegar Voy a pedirte hasta el punto que puedas Que con tu ayuda me hagas perseverar Un incentivo Márcame un compás de espera Si detalles te nacen Tú no los detengas Que cuando se te escapan a donde vivas Explícale a la gente Sabes que es conveniente Que hagas la salvedad Que soy yo solamente Pero que seriamente Pinto el noviazgo ya No siempre son ficticias Las cosas que se pintan Se plasman en lo real Yo creo que en la provincia Quizá el cerro pintado No se pueda borrar Igual que diez pequitas Que te hacen más bonita Y siempre las traerás Ay, la exponencia tuya Me enamora más Y esa charla que de no te amaduré Que somete a un hombre Porque la verdad es que Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien